Mónica, es inútil lo que me digas. Después de lo que vi, no hay ninguna explicación posible. Hija, ¿te divertiste con Alberto? ¿O recordaste acaso los viejos tiempos? Fui a ver a Alberto para pedirle, para suplicarle por última vez que te dejara en paz. Discutimos, me empujó y me golpeé la cabeza. Quedé sin sentido, mira, mira. Cuando lo recobré, estaba con una bata de él, me imagino que fue cuando tú llegaste. No puede ser. Sí, sí puede ser. Si es capaz de faltarme al respeto de esa forma, de intentar que tú dudes de mí, ¿qué no podría llegar a ser? Mamá. No me toques. Estoy furiosa. ¿Cómo puedes pensar que puedo ser tan estúpida como para querer a alguien así? Mónica, Mónica, es que no has aprendido a conocerme durante todos estos años.